Amigos del mundo, de todas las redes sociales en los sistemas internacionales, Venezuela, Panamá, Chile, la gente de Rusia, que he tenido la satisfacción de ver tantas visitas de parte de nuestros amigos venezolanos, latinoamericanos que viven en Rusia. Me encuentro en compañía de Alinda López, una de las primeras aliasca internacional, a la cual fue la primera con que hicimos un trabajo bien importante aquí en este sitio maravilloso, Aguas del Alma. Y al lado de nuestro amigo y mentor, el maestro y profesor de lo que es la integración y el trabajo social en Venezuela, que es el embajador de Panamá, Pedro Pereira. Un saludo a las redes sociales, a Alinda, embajador, y bueno, conversemos un poco, Alinda. Bueno, gracias por la invitación, no te bendigo porque eres un angelito en mi camino y bueno, estoy feliz de compartir este rato y de tener al embajador aquí en Aguas del Alma. Bienvenido. Bienvenido, embajador, también de parte de nuestra, aquí en nuestro sector, San Antonio de los Altos Urbanización Potrerito, se llama esto, embajador, pertenece a los Altos Mirandinos. ¿Qué le ha parecido el lugar, qué le ha parecido el trabajo que le hicieron con los masajes? Bueno, yo, en el día de hoy, de la mañana de hoy, he disfrutado enormemente de todas las instalaciones y todas las bondades que ofrece este espacio ecológico aquí en, cerca de Caracas. Este, bueno, he tenido oportunidad de disfrutar de las instalaciones, de los masajes, del bello paisaje ecológico que tienen aquí, del medio ambiente lleno de aves, de... Vamos a dar un paneo, embajador. En consecuencia, pues, este es un tremendo lugar para... para esparcirse, para combatir el estrés diario a la ciudad. Fin de semana venirse para acá, este, es una exquisitez. Entonces, yo simplemente, pues, te he disfrutado hoy e invito a que los caraqueños y la gente que viene aquí de Caracas, como turistas, pasen por aquí. Porque, además, tienen la fina atención de la propietaria de esto, que es la señora Linda López, que le da una... Le da el toque. Una... este... un tratamiento casi personalizado, ¿no? Sí, eso está real. Entonces, eso es muy importante. Así que, aquí estamos disfrutando de esto. Y la felicito, porque de verdad que ha hecho un... un buen trabajo de este lugar, ¿no? Es un lugar ecológico, buen ambiente, buen clima, tiene un clima bien agradable. Y entonces, este es un buen lugar para... para combatir el estrés. Bueno, gracias, gracias, de verdad. Y es cierto, aquí hemos logrado consolidar un programa de salud que no solamente está ayudando a los enfermos, sino a la gente que está desasistida emocionalmente, al que se siente triste, al que no consigue trabajo, ¿no? Al que se siente feo, ¿no? Al que ha dejado de percibir las cosas bellas que tiene la vida. Sí. Al que no comprende que la felicidad está en los detallitos. Entonces, venir a Aguas del Alma es ese trabajo reflexivo, de encontrarse con Dios, con la divinidad, con el espíritu, ¿no? Con eso tan bonito que somos los seres humanos cuando de verdad queremos dar lo mejor, sin tanto protocolo, sin tanta vestidera, sino entregar lo mejor de ti. Bueno, vemos en el aire un teléfono de solicitud para poder venir aquí y si quieres dar algún otro dato que es importante para que la gente ya pueda ir directo al hecho de... Bueno, pueden visitar nuestra página web aguasdelalma.com, nuestro correo electrónico es clubaguasdelalma.com y un teléfono de contacto es 0414-187-4128. Esto es un reencuentro para nosotros, Alinda, que hemos trabajado juntos detrás de cámaras en fotografía desde el inicio de la Alianza K. La Alianza K prácticamente comenzó su primer cliente formal. Fuiste tú aquí en este sitio donde llegamos a trabajar en ese... Ya dos años, ¿verdad, Linda? ¿Qué? Dos años más. ¿Ha pasado más? ¿Ha pasado más? Tienes tiempo, pero de verdad que sí, que es divino porque esto consolida cuando uno realmente tiene buena intención y cuando eres capaz, como dice, de apoyar a una persona con un buen proyecto. Y yo siempre te daré las gracias en cámara, sin cámara, en donde sea porque eres una persona que has creído en mí en todo momento. Y bueno, gracias por esta nueva oportunidad. Bueno, y ahora vengo acompañado con el embajador que ha sido un hombre verdaderamente fuerte en lo que requiere del trabajo de la integración, apoyando a los artistas, a los emprendedores, con su participación en todo lo que tiene que ver con los eventos de integración. Con CIVEMPA, donde tenemos grabado un trabajo muy interesante relacionado con inversión de emprendedores de Venezuela en Panamá. Bueno, embajador, vamos a hacer algo. Bueno, el embajador está medio ocupadito allí. Pero bueno, vamos a hacer algo. Vamos a invitar para el evento de la Embajada de Panamá con ese festival maravilloso gastronómico de las ostras, frutos del mar y comida de Panamá. Bueno, miren, se ha organizado para el día 27 de agosto, el primero de septiembre, en el Hotel Chacao Suite de Caracas, un festival gastronómico de integración y empresarial de comida panameña en Venezuela. En consecuencia, nosotros hemos colaborado en esta actividad e invitamos a los caraqueños, a los turistas que llegan aquí a Caracas a esta actividad para que disfruten y degusten de la comida panameña, ¿no? Típica panameña. En consecuencia, ahí vamos a tener charlas, conferencias. Música, embajador, tenemos un trabajo musical excelente. Correcto, en consecuencia, pues, para que pasen una semana casi, ¿no? Una semana, seis días. Sí, disfruten de esta actividad que puede estar auspiciada por la Embajada de Panamá, ¿no? Bueno, embajador, muchas gracias por, de nuevo, estar dentro de lo que significa la integración y el apoyo para todo lo que estamos haciendo. Linda, tú estás invitada y vas a ser ponente. Vas a ser ponente también al lado del embajador en esas reuniones porque tú tienes mucho que decir y aportar para lo que tiene que ver con la gerencia y franquicias a nivel de formación de inversión. Bueno, Linda, vamos a despedirnos de la cámara. Despídete un saludo final a toda la gente de la Alianza CAI y, bueno, que te van a ver en los sistemas de vida. Que Dios bendiga tu proyecto y a todas las personas que te siguen. Bueno, amigos del mundo, nos despedimos por ahora con un último paneo en este lugar maravilloso donde los invito a venir y a participar. Este, comida vegetariana, verdaderamente un lugar de Dios. El monje Juan Sarmiento pronto va a estar aquí también compartiendo con nosotros y haciendo terapia de grupo a nivel gerencial. Todo un equipo de trabajo que conforma a mi gente. Y, bueno, mi trabajo. Y reportando, como siempre, amigos del mundo, Víctor Valente desde Venezuela, en Caracas. Gracias.